Les voy a explicar de qué se trata, ¿ok? Pónganme atención rápido. Aquí abajo hay un clavero donde están las caras de famosos, ¿ok? Yo les voy a hacer una pregunta. Y quien conteste la pregunta y piense que sea de la celebridad, pues la van a pisar, ¿no? O sea que van a pisarse a su famoso. ¿Estamos de acuerdo? ¡Órale, Fer! ¡Vamos a Fer! ¡Vamos a Fer! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Cádiz es que soy yo. Véngase, mi reina hermosa, de este lado. Tengo cara de chismosa, pero... Empezamos con mi Fer. Ok. ¿Quién fue declarada muerta por equivocación? De los medios en el 2011. No, pues... ¿Cris, estás segura? Sí. Ok, vamos a ver. Déjame decir una cosa amantada. Lástima porque sí. ¡Porque sí! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, un punto, un punto! ¡Bien! ¡Ya se salió! Sí, vamos. Escúchame, ¿quién vomitó en el escenario durante su concierto? Lady Gaga. Lady Gaga. A ver, avanza. ¡Felicidades! ¡Fue correcto! ¡Vamos, papito, papi! ¡Vámonos! ¡Aquí vámonos! ¡Va! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Vale! Pon. ¡Rifa, rifa! Fer, ¿quién nació en los Estados Unidos? Peewee. ¡Ah, qué gracia! ¿Peewee? ¡Pise a Peewee! ¡Pise a Peewee! Si usted se quería pisar a Peewee. ¡Ok! ¡Correcta! ¡Muy correcta! ¡Correcta y educada! ¡Correcta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esto! ¡Desde ahí baile! ¡Desde ahí baile! ¡Y todo! ¡Voy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡China! ¡Aquí no puedo fallar! ¡Venga, a ver! ¡Mi vida te va! ¿Quién de ellos sueña con ser director de cine? Pues yo creo que Alejandro Fernández. Písalo, písemelo. Se me hace que hasta en fantasía se lo quiere pisar. Pero bueno. ¡No es! ¡No es! ¡Vamos, Fer! ¡Regrésate, mamacita! Donde estabas por cachón de anastro, imagínate. Porque sí, se me regresa mucho ya. ¿Ok? ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¡Fer, vámonos! ¡Ya me sé que es Fer! ¡Dámela! ¡Vámonos! ¿Quién platicó? ¿Quién confesó que sufría una adicción al sexo? Y por ello se contagió de papiloma. ¡Fuera! Ahí está, mamá. Eso fue todo el medio artístico. ¿Se enteró? ¿Quién es? ¡Churi! Písalo, porque a ver si es cierto. ¡Churi no! ¿Ya? ¡La respuesta es correcta! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí en el papiloma! ¿Quién fue fotografiado o fotografiada besando en la boca a su papá? ¡Pues Alejandro Fernández! Sí, sí, sí. Píselo, píselo, mija. Píselo, píselo, píselo. ¡Obvio! ¡Obvio que sí! Acuérdate muy bien, manita. Acuérdate. Acuérdate que le quería dar el beso a quien le dio la vida. Recuerda, ¿quién empezó su carrera a los cinco años? Me dices el nombre primero y luego pisas. ¡Vámonos! ¡Vamos, mija! ¡Vámonos, mija! ¡Vámonos, mija! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me dijiste quién es? ¡Ashton! ¿Sí lo dijo más fuerte? ¡Ashton Kutcher! Y la respuesta es incorrecta. ¡Vamos, mamita! ¿Quién era? ¡Regrésate, no, no! ¡Bien chiles! ¡No, no, regrésate! ¡Vamos, mamita! ¡Ay, una, mamita! ¡Por eso! ¿Pero qué es eso? ¡Estaba chiscando! ¡No seas tramposa, sabrosa! ¡No seas tramposa! ¿Quién dice no fumar, ni beber café y ni alcohol? O sea, casi, casi un santo. Sí, sí, sí. ¡Vá, mija! ¡Es para mí! ¡Vamos, vamos! ¡Vas, vas! ¡Cobi! ¿Quién? ¡Cobi! ¡Cobi! ¡Pásale! ¡Ella es su decisión! ¡No, lo dijo, lo dijo! ¡Vas, pásale! ¡Pisa, pisa a Cobi! ¡Pisa a Cobi! ¿Será Cobi, señores? ¡La respuesta es incorrecta, mamacita! ¡La respuesta correcta es Shakira! ¡Ah! ¡Que Shakira! ¡Que ahora resulta que Shakira es el que no fuma, no bebe, no toma más que pique con pique! ¡Ándale! A ver, y estás a la nada, a la nada, ¿eh? Ok, ok, ok. ¿Quién de ellos estuvo nominado al Oscar? Salón. ¿Cómo? Silvestre. Silvestre, Salón. Píselo, 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 píselo a ver si es cierto. Silvestre. Písalo, písalo. Silvestre, ¿cómo no? Sí, sí, cómo no. Y la respuesta es... ¡Manita, ya ganaron! ¡Correcta, correcta, correcta! ¡Qué mamacita! ¡Y sus ojos orgullosos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Con este punto que ganaron el marcador, bueno, bueno, ya dio vuelta, señores y señoras. El equipo de Armando, ¡seis puntas! ¡Se movió el marcador, seis puntos! Y el equipo de Edi, ¡Nueve puntos! ¡Eso era todo! ¡Ahora sí!